¿Qué son los impuestos a los pensionados? Miles de contribuyentes que no lo eran, entonces el Estado les está cobrando impuestos y están recibiendo una cantidad de dinero inmensa, pero sin embargo quieren reforma tributaria, son muchos los parlamentarios especialmente del centro democrático de la oposición están diciendo que no se necesita la reforma tributaria para nada y que le va a hacer un daño inmenso al país. La reforma tributaria de Petro. Pero ¿qué se va a hacer? ¿Quién puede con él? Por fin el Banco de la República se refirió al paro del año 2021. ¿No recuerdan ustedes cuando salieron a la calle los bandidos que llaman de primera línea, taponaron las rutas en las carreteras, taponaron las rutas en las ciudades y no se movía, nadie se movía. Y eso fue un día y otro día y otro día, pues hoy el Banco de la República dice que eso aumentó el precio de los alimentos. Descubrimiento un poco tardío el que hizo el Banco de la República, pero ahí está. La colonoscopia podría reducir la muerte por cáncer en un 50%. Los científicos salen con ese tipo de teorías de manera que hacerse la colonoscopia porque sin duda eso detecta el cáncer y especialmente en cáncer en las vías digestivas como el que tiene Roy Barreras. ¿Se volvió a hacer mención del cáncer de Roy Barreras o la única mención de Roy Barreras es para indicar que su hijo podría ir al BID como delegado de Colombia? ¿No se ha dicho nada? Bueno. Cuando después de su anuncio, después del anuncio que él mismo hizo y que también el comunicado que presentó la Fundación Santa Fe no se ha vuelto a hablar del tema del cáncer de Roy Barreras. No cabe duda ninguna de que Putin es una especie de Hitler de nuestro tiempo. Lo que está haciendo con Ucrania no tiene perdón. Le volaron un puente, un puente estratégico desde el punto de vista militar, se utiliza para el habituallamiento de las tropas que tiene el señor Putin en Ucrania y las que tiene en otros lugares de la antigua Unión Soviética. Entonces, lo que sucede ahora es que Putin está bombardeando las ciudades, está bombardeando los edificios. A la gente la están matando mientras duerme. ¿Crimen de guerra? Qué duda que habría. ¿Quién puede decir que eso no es un crimen de guerra y que Putin no es un criminal de guerra? Nadie lo puede decir. Putin es un criminal de guerra, un espantable criminal de guerra. Un taxista drogaba y robaba pasajeros. Tenía su sistema para darles droga. Los pasajeros se quedaban dormidos, los saqueaba, los tiraba en cualquier parte. Se les robaba pues lo que llevaban de algún valor. Estiman que por lo menos 50 millones de pesos fueron robados por este taxista, que no le hace honor a una profesión tan noble y tan hermosa como la que el taxista. En la mojana sucreña están con el agua al pecho. Siguen las inundaciones. Sigue la tragedia, mientras en California sigue la sequía. Sigue la sequía que no da visos de terminar. La sequía en California. ¡Qué horror de panorama! Como es un horror de panorama el de la mojana sucreña, donde dicen que están con el agua al pecho. Y también en la Guajira. Hay que poner el ojo allí en esa región, porque efectivamente Julia no causó graves daños en el archipiago de San Andrés, pero el coletazo sí afectó muchísimo en la Guajira, sobre todo en el municipio de Uribia. Doctor Fernando, que están inundados totalmente. También el tema del desbordamiento de los ríos ha hecho que las carreteras pues también estén los pasos cerrados. Y dice el gobernador de la Guajira que no ha podido llegar entonces la ayuda que está mandando el gobierno nacional para atender la emergencia. Y por allá hemos visto en Twitter fotos del presidente Gustavo Petro pues montado, yo no sé, como en una especie de canoa improvisada, yendo allá a hacer show en esa región, pero pues apersonándose también del tema, porque está ya bastante fuerte, también difícil la situación. Doctor Fernando, por las lluvias por Julia, que quedó inundado ese municipio. Yo recuerdo también a comienzos de su mandato que el presidente Duque montaba en canoa, por allá en el noreste de Colombia. Por allá lo vimos en canoa. Entonces pues esa era una manera de gobernar, como la que tiene ahora Gustavo Petro, otra manera de gobernar, montando en canoa. Dios santo, qué horror. Una familia en Soacha atacada porque tenía cámaras de seguridad. ¿Cómo le parece? Pone cámaras de seguridad para defenderse de los bandidos y atacan la familia sin compasión. Ave María, por Dios. ¿Qué tal el asesinato de un niño por pisar a un hombre armado? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos viviendo? Un niño accidentalmente le pisa el pie a un hombre y el hombre saca un arma y lo mata. Aquí tengo dos versiones. Una dice que lo mató de un disparo y otra de una apuñalada. No sé finalmente. Una apuñalada, doctor Fernando. Esto fue en el Transmilenio, el fin de semana pasado, el sábado, en una estación de la Troncal de las Américas. 14 años, imagínense, en la estación, sin querer le pisó el pie a este hombre y recibió el menor una apuñalada en el pecho. Bueno, volvemos a recordarles que nuestro embajador Murillo en los Estados Unidos propone que los Estados Unidos elimine las visas para colombianos. Lo que hemos dicho es que si eliminan las visas para colombianos las van a tener que eliminar para los demás países de América Latina. Los Estados Unidos no se ven muy dispuestos a eliminar ese trámite que en algo, en algo les ayuda a controlar la migración hacia su país. Grupos armados se enfrentan en Puerto López, Antioquia. La paz total, los grupos armados agarrados a balazos en Puerto López, Antioquia. En Pereira, empanadas tóxicas, era lo que faltaba. Y entonces eso sucedió en un establecimiento donde vendían esta clase de productos, pero ellos dicen para defenderse que no fabricaron las empanadas, sino que las compraron de un tercero. ¿Cómo le parece el consuelo, la tranquilidad, las tejerías bajo lodo y escombros en Venezuela? ¿Ustedes vieron lo que pasó en Venezuela, en ese sitio que se llama las tejerías? Es sencillamente... Señor, esto en el estado de Aragua, doctor Fernando. Precisamente esa pasada de julia también afectó con lluvias en Venezuela y precisamente en esta zona del país, como les dije, en el estado de Aragua. Bueno, hubo derrumbes, deslizamientos, desbordamiento de un río, me parece que está ahí en la zona. Y lo que denunciaba la gente, doctor Fernando que vivía allí, es que se demoró muchísimo la respuesta del estado, defensa civil, bomberos y eso, en llegar, tuvo que ser la misma comunidad, que empezó a remover escombros, a buscar a sus familiares. Y mientras tanto, pues en la televisora del estado, estaban pues en eventos culturales y no sé qué cosas. Y entonces ahora sí, Maduro decretó días de duelo y pues está atendiendo la emergencia, pero la respuesta fue tardía. Bueno, la gente ya murió, bajo toneladas de lodo y de piedra, murieron no se sabe cuántas personas, ¿no? No, no señor, se han dicho que 23, 25, que todavía hay otros 50 desaparecidas y como usted decía ayer, sin saber si esas, de esas 50, cuánta gente también habrá muerto, tapeada por el barro. Qué horror, qué horror. Bueno, lo siento.